Paco Roncero ha retado a preparar una tosta de queso y cebolla caramelizada de reto de toche. Bueno pues yo los ingredientes es la masa de hojaldre para el horno, un rulo de queso de cabra y dos cebollas. Bueno pues la receta es esta, la voy a poner así porque a mí me ha salido como diría mi hija, vaya churro, pero vaya churro, mira mejor pongo así para que veáis la receta y se acabó la pera, pongo así para que veáis que es de este año, 26 del 10 del 2015, retotoché y como diría mi hija, vaya churro, Paco, lo siento pero me ha salido un churro, la cocina para mí es un juego y es más serio de lo que parece, el jugo de, bueno, la cebolla caramelizada se ha agarrado en el papel al bal, se me han roto, se supone que es una mariposa, se supone que es una mariposa, bueno le quitaré esto, se supone que es una mariposa, pues sí, sí, una mariposa llena que se haya puesto todo el jugo, de la cebolla caramelizada, me imagino que también del queso derretido, se ha pegado el papel, bueno, bueno, un churro, un churro como diría mi niña, mira, mira, se ve quemadillo, lo ves, se ve quemadillo, pero vamos, yo no he quedado contenta, pero bueno, ha sido un reto y digo, bueno, voy a hacerlo, o sea que la cocina es muy seria, muy seria, muy seria la cocina, pero yo disfruto mucho, lo que pasa que yo me lo tomo como si fuera un juego y de juego nada, esto es muy serio, bueno, pues ni parece, ni parece una mariposa, el hojaldre, bueno, se ha pegado, que está quemado, mira, 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 os enseñaré por aquí, mira, mira, bueno, 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 voy a poner esto aquí, para poner así, bueno, me lo enseñaré, bueno, 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 se ha quemado todo, será del jugo de la cebolla, mira el queso por donde asoma, mira, ese es el queso, eso blanco que se ve, es el queso, pero queso, queso, bueno, le he puesto un madroño, como es la época ahora, como mi vecina Catalina es muy lista, ella, me regalaron a mi un madroñín, y yo se lo di a ella, ya lo planto, y mira, le salen unos madroños muy bonitos, ya os contaré un día que fui a coger yo madroño, sí, y los sesos me hacían así, cuando andaba, cuando llegué a casa, a casa de un familiar, bueno, 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 me tumbé en el sofá, y cuando andaba parecía que la frente estaba separada de la cabeza, horrible, horrible, mareada, náuseas, ya jamás comeré un madroño, porque como cogía madroño, me dijo mi vecina Catalina, coge todos los que quieran, sí, yo cogía, echaba en la cesta de mimbre, pero resulta que los demás me los trincaba, y nada, pues ya te digo, al cabo de las horas, bueno, horas, que no pasaron ni 20 minutos, yo creo, una náusea, andaba y se movían mi sesos, mi frente se movía sola, y yo decía, madre de Dios, y unas náuseas, pero nada, al final, sí, cojo madroños, porque se los pido a mi vecina Catalina, que es muy amable, y me dice, coge lo que quieras para decorar tus platos, y como esto se lo merecía, pues por lo menos, bueno, mira, la intención está hecha, yo ya lo he hecho, el Paco, pues he intentado hacerlo, sé que esto es muy difícil, lo dejo para los profesionales, pero yo disfruto mucho, y en mi casa, en la cocina hay un olor, madre de Dios, no sé si huele al cordero, si huele al queso, yo no sé a qué huele, pero vamos, la próxima que haga, porque bueno, volveré a hacerla, mira, las antenas se me han rotado al quitarlo del papel en caliente, es que no tengo paciencia, lo despego en caliente, y he hecho muy mal, bueno, pues lo he dicho, no sé si me atreveré otro día a hacer otra tosta de hojaldre, de hojaldre esto parece, bueno, un churro, como diría mi hija, un churro, mamá, bueno, vaya churro, yo también lo digo, vaya churro, vaya churro, fíjate si estoy cabreada, que no he dicho, hola, soy super paqui, mira, mira, hasta se ve borroso, vamos a ver el queso, bueno, yo he disfrutado haciéndolo, un churro, un churro, eh, no lo he probado para partirlo, pero está en caliente, me atreveré a partirlo, esto, vamos a ver, espérate, vamos a ver, mira, es que no sé si está grabando, espera, esto, mejor con la tijera, pero si voy por la tijera, pierde el hilo de esto, está aquí la tijera, a ver, a ver, uy madre, se ve borrosillo, voy por la tijera, mira, lo vuelvo a poner aquí, mira, vamos a ver, madre, madre, lo que estoy destrozo, que estoy haciendo, anda, que le den, espera, lo cojo así, yo no sé que se estará grabando, bueno, bueno, hasta el papel alba, mira, hasta el papel alba está aquí, bueno, 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 yo creo que se ha quemado y todo, bueno, bueno, un churro, un churro, un churro, no le daremos la vuelta porque ya destrozada está, bueno, hasta el próximo vídeo, que me voy muy, muy enfadada, bueno, y lo que disfruta haciéndolo, bueno, ahora, adiós.